Pablo Urdangarín se moja en la cuestión sobre una posible reconciliación de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Pablo Urdangarín, que se ha convertido en el portavoz de la familia desde que las fotos de lecturas destaparon la situación real de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, responde a la pregunta de una posible reconciliación de sus padres. En la última entrada de su blog de lecturas, Pilar herdaba las razones por las que no existía la más remota posibilidad de que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín estén en un impas, y tengan en mente volver a retomar su relación matrimonial. Iñaki y Cristina no van a volver. Iñaki sigue con Ainhoa, asegura, a pesar de los rumores, a pesar de los buenos e ingenuos deseos del abogado de Urdangarín, a pesar de lo que podamos elucubrar los periodistas. Porque la infanta no es una persona superficial que toma decisiones a la ligera. Y porque Iñaki no va a dejar tirada a Ainhoa. Sin embargo, los caminos del corazón no son siempre los que recorre la cabeza, y el entorno más cercano a la expareja alberga en su interior un atisbo de esperanza. Es el caso de su hijo Pablo Urdangarín, quien no duda en mojarse en este vídeo sobre esa posibilidad que para él y sus hermanos sigue sobre la mesa. Afincado en Barcelona, donde sigue los pasos de su padre en el equipo de balonmano del FC Barcelona, Pablo Urdangarín ha tomado la responsabilidad de ser el portavoz de su familia después de que las fotos de lecturas destaparan la situación real del matrimonio de sus padres. Su amabilidad y generosidad a la hora de responder a las preguntas de los reporteros le han reportado elogios, y una notoriedad mediática más allá de sus orígenes y su profesión. Como en todas las ocasiones anteriores en las que se ha manifestado acerca de las fotos de Iñaki con Ainhoa Armentia o el comunicado de separación de sus padres, las respuestas de Pablo Urdangarín vuelven a ser reveladoras en este vídeo. Dale al play. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.